DJ Har Ya no me queda nada en el mundo Si lo que amaba ya lo perdí Solo me queda un dolor profundo Que en este mundo será un sufrir No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias será el destino Ahí con el tiempo vendrá un querer Vino maldito no vales nada Tu solo sirves para perder Quise tomarte para olvidarla Pero fue en vano Ya me amolé No hay que hacer caso De lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias será el destino Ahí con el tiempo vendrá un querer Enamorado sigo mi vida Y fracasado no sé por qué Solo les digo que nunca hay nada Ante el cariño de esa mujer Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumes Tapicé de billetes tu casa Y tu nombre subí hasta las nubes Y esperé que en un tiempo cambiarás Pero llevas las mismas costumbres Te encontré cuando estabas vencida Y tu vida ya estaba acabada Pero el día en que llegaste a mi vida Te di todo lo que te faltaba Con cariño curé tus heridas Y hoy con puros especios me repagas Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumes Te olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Y hoy que tienes el mundo en tus manos Y que todos te ofrecen dinero No te olvides que aunque andes muy alta Algún día te verás por el suelo Te encontré cuando estabas vencida Y tu vida ya estaba acabada Pero el día en que llegaste a mi vida Te di todo lo que te faltaba Con cariño curé tus heridas Y hoy con puros especios me pagas Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumes Y olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Y hoy que tienes el mundo en tus manos Y que todos te ofrecen dinero No te olvides que aunque andes muy alta Algún día te verás por el suelo Ahora que te tengo a mi lado He conocido el verdadero amor Y le doy gracias a la vida Por tenerte Solo Solo para mí Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya Lo que la gente diga de los dos Los que nos juzgan nunca lograrán Que estemos separados tú y yo Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más No necesito más Para vivir Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Desde el momento que te conocí Cambio mi vida Cambio mi vida Y me enamoré En cuerpo y alma Me he entregado a ti Siempre a tu lado Te he seguido Fiel Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más No necesito más Para vivir Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Tan solo para mí Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amargura Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le acabaron los años Y en su rostro Una madeja Y transformó su sonrisa Tan solo para mí Tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Por señas Tiene ojos tristes Y herido Su corazón Es viejo y de pelo blanco Su mirada Puro amor Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Anda el don por mil veredas De pueblos y caídas viejas Donde acabaron sus años Donde acabaron sus penas Nací y crecí en cuna humilde Ay mi padre Mi padre trabajó toda la vida Y desgraciadamente Murió como nació Siendo Siendo Muy pobre DJ R Sol redondo y colorado Como una rueda de cobre De diario me estás mirando De diario me miras pobre Me has de ver con el arado O sembrando aquellas piedras Una vez por la llanura Y otra vez por la ladera Sol que eres tan parejo Para repartir tu luz Porque no te ven los ricos Y hacen lo mismo que tú Sol que eres tan parejo Para repartir tu luz Habías de enseñarle al rico A hacer lo mismo que tú Porque habiendo tantas tierras Sobre tanto el campesino Hay ricos que tienen mucha Y no les costó ni un signo Y para colmo de males La tienen sin producir ¿Qué les va a importar el pobre Si vive? Si vive o sea de morir Desde que estaba chiquillo He visto a gente en el campo Sembrando habitado al tercio Entre ellos mi padre santo Y cuando por suerte se logra Tener muy buena cosecha El precio está por los suelos Es parte de la estrategia ¿Y qué hacen los presidentes Para ayudar al obrero? No más acordarse de ellos Cuando hay cambio de gobierno Por eso no estoy de acuerdo Y lo digo en mi canción Del sol y de nadie más Tienes que aprender patrón Sol que eres tan parejo Para repartir tu luz Porque no te ven los ricos Y hacen lo mismo que tú Sol que eres tan parejo Para repartir tu luz Habías de enseñarle al rico A hacer lo mismo que tú No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Busca otro amor, que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte, pídele adiós Que te toque buena suerte, y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho, pero sí supe quererte Es de mi orgullo, ni deseos tendré de verte, pídele adiós Que te toque buena suerte, y no te encuentres un borracho como yo Pídele adiós Que te cases con un rico, no te castiguen Y te cases con un pobre, pídele adiós Que no te salga de cobre Y no te encuentres un borracho como yo Quisiera ser como tú, que no sientes las penas Quisiera ser como tú, sin sangre en las penas Vivir feliz como vives, llevando una vida Que todo el mundo te enoja, que todo el mundo te admira Pero la buena suerte no es para mí Porque con todo el alma me enamoré de ti Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Que ya nada te importa Andar buscando el amor Con una y con otra Hacer feliz a la gente Con una mentira Y ser el amo del mundo Y ser el rey de la vida Pero la buena suerte No es para mí Porque con toda el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Por ahí dejé la botella Donde me bebí tu amor Alguien se quedó con ella Yo no sepa que la quiere Si ya me tomé lo mejor El mundo es una cantina Tan grande como el dolor Me diste copas de besos Luego serviste desprecios Yo te pagué con traición Las cartas de la baraja Las cartas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Camino ya recorrido No debe volverse a andar Y oye bien lo que te digo Árbol que nace torcido No se endereza jamás Un cielo lleno de nubes No deja pasar el sol Y este amor que yo te tuve Con tanto orgullo que tienes No te llevo al corazón Las cartas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Soy un pobre caminante Sin grupo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni supe todo Ni sé dónde ahorita estoy Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé ni de dónde vengo No sé ni de dónde vengo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre No sé quién fue No sé quién fue No sé quién fue Mi padre Mi padre que fue un bandido Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Dicen que era muy pequeño Que muriera al nacer yo Que muriera al nacer yo Que poco tienen al mundo Desgraciados como yo Cuando yo tenía 20 años Yo quise formar mi hoja Pero al estar con mi novia Hincamos frente al altar Por no ser hijo de nadie No nos pudieron casar Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy DJ Hard Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Y después que el sepulcro nos cubra Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amará Todavía desde ahí te amaré Que chulos ojos Los que tiene esa linda joven Que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Yo la voy a convencer Es tan bonita Es tan bonita Es tan bonita Ojitos que provocan Ojitos que provocan El juego del amor Que cuerpo, que cara Que ojitos chiquitos Ojitos que provocan El juego del amor Y tócale bonito Y tócale bonito Mi dinastía de Tuzangla Esto es puro Michoacán Que chulos ojos Son los ceros Son los ceros Que alumbran mi alma Cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Que cuerpo, que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El juego del amor Que cuerpo, que cara Que ojitos chiquitos Ojitos que provocan El juego del amor Son las dos de la mañana Y yo a tus puertas tocando Chia perrita Chia perrita Porque no amasaste Que te está adorando Son las dos de la mañana Tú durmiendo Y yo tomando Chia perrita Eres la causa De lo que Me está pasando Si este mal de amor Me mata Será porque fuiste ingrata Con mi amante corazón Te lo voy a dar Te lo voy a dar Hasta que te canses Chiata Y me des Tu corazón Son Y tócale bonito Mi dinastía Esto es puro tierra caliente Son las dos de la mañana Tú durmiendo Tú durmiendo Y yo tomando Chiaparita Eres la causa De lo que Me está pasando Si este mal de amor Me mata Será porque fuiste ingrata Con mi amante corazón Te lo voy a dar Te lo voy a dar Te lo voy a dar Hasta que te canses Chiata Y me des Tu corazón Mi amante corazón Lo que Te lo voy a dar Peel Y me des Cinco Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverá Que suerte la mía Tener y olvidarte queriéndote así Que triste agonía Después de una pena volver a sufrir Que suerte la mía De estar tan perdido Y volver a perder Que triste agonía De estar tan caído Y volver a caer D.K.R. D.K.R. Amor, amor sagrado Así me lo habías curado Ante una virgen Ante un altar Saliste igual que la otra Juraste muchas cosas Y al verme herido También te vas Que suerte la mía Tener y olvidarte Queriéndote así Que triste agonía De estar tan caído Después de una pena Volver a sufrir Que suerte la mía De estar tan perdido Y volver a perder Que triste agonía De estar tan caído Y volver a caer Decían que cargaba el diablo Mentiras no traían nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Pero quince mil pesos valía Aguerrido era Juan Marta Y temido del gobierno Los rurales le temían Como si fuera veneno En la estación de Morita Lo aprendieron los rurales Lo llevaron a Palacio Policias y federales Su pobre madre Lloraba Lloraba Y se los decía Si me dieran libre a mi hijo Quince mil pesos daría Ya no llores Madrecita Ya no les ofrezcas Nada Que llegando a aquel cerrito Yo me río De la acordada Ya no llores Madrecita No me estés Atormentando Que de cien vidas Que de cien vidas Con una La estoy pagando Esta noche Con la luna Y mañana Con el sol Me van a quitar La vida Sea por el Amor de Dios Ya con esta Me despido Pero les dejo Una carta Para que sigan Cantando El corrido De Juan Manta D.J.R.